Agentes de la Policía Nacional capturaron en el barrio 1 de mayo de la ciudad de Bailupar a Ronald Smith Tete Cervantes, señalado de última arabala a Henry Quintero, jefe de protección de infancia y adolescencia de la Policía del Cesar. Hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en la invasión tierra prometida de esta ciudad. La aprehensión del sindicado ocurrió en la calle 26, número 2124 del citado barrio Popular, mediante registro de allanamiento. El testimonio de algunos testigos fue determinante para la investigación del homicidio de la intendente de la policía que elaboró en la institución más de 16 años. Al detenido lo judicializaron en el Palacio de Justicia de Bailupar ante el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simulado con el delito de tráfico, fabricación y hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente se notificó a otro sujeto en centro carcelario identificado como Anderson Javier Montero Vidal, 25 años, la orden de captura por el delito de homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado y hurto calificado y agravado. Es de notar que Montero había sido capturado en el barrio Oasis de Bailupar el pasado 30 de octubre por el delito de tráfico de estupefaciente. Entre los dos capturados suman antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, narcotráfico y hurto calificado y agravado. Estos dos sujetos serían los responsables del homicidio del intendente Hernén Quintero ocurrido el pasado 24 de octubre al sur de la ciudad.